Rafa Gol Rafa Gol Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio emitimos este programa de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde, son 3 horas de pura candela, a través de la AM, La Voz del Río Grande, 910, a través de la Radio Alavance Internacional, la RAI 100.1 en el FM y a partir de agosto en 106.6. Sentimiento Estéreo, vamos por 2 de FM y desde luego estamos en YouTube, por Facebook Live y nuestra emisora online, rafagol.com. Bueno, estamos de Feria de Flores, la gente dirá, bueno y esto es que les pasó, estamos de Feria de Flores, Medellín está renaciendo Feria de Flores, el evento que caracteriza al departamento, a los antioqueños y la gente gozando de la Feria de las Flores. A propósito de Feria de Flores, hoy tengo una pregunta para los que llamen a participar de los premios y es fácil, dígame dos eventos mínimos de la Feria de las Flores, ha habido tantos, ha habido tantos, díganos dos eventos de la Feria de las Flores, va a participar. La línea es esta, 312-845-1954, 312-845-1954 para que llamen ya. Y bueno, aquí estamos para compartir con todos ustedes y de una vez muérceme premios, también vamos a estar entregando los balones de Nacional del Medellín, entre los que participen. Fuera de los balones también tenemos Chitul, herramientas manuales de calidad que vamos a estar sorteando. También entre la gente hoy tenemos un premio especial de Chitul, esta es pulidora entre las personas que nos llamen. Así que les estaremos haciendo entrega, entre el ganador de este espectacular premio. Bueno, y también quiero decirles que en Anochecer con Dios, su programa de fe y oración, que se emite también todos los días de lunes a viernes, lunes a viernes, en Radio Alavance Internacional 100.1, y también ahora a través de 100 puntos, de 106.6, 106.6, vamos a estar. Y bueno, y en nombre de Anochecer con Dios del programa, hoy voy a estar regalando las boletas. Aquí tengo las boletas para el concierto que se va a realizar el domingo en el Estadio Atanasio Girardot y el lunes en el Atanasio Girardot, donde vamos a tener invitados a Alex Campos y todos los personajes que usted ve. Bueno, aquí tengo las boletas, entre los que me llamen esta noche, van a participar. De acuerdo, aquí tengo boletas. Entre los que me llamen, vamos a estar soltando boletas para que asistan al concierto el próximo día domingo y el lunes en el Estadio Atanasio Girardot. Más de 90.000 personas estarán para este súper concierto. Y el miércoles en el programa de Súper Debate, Fernando Zapata, que es el presidente de la AMEN en Medellín, va a estar con nosotros y vamos a estar regalando boletas también entre los oyentes de radio para que estén ahí todos conectados, porque el día miércoles va a regalar boletas, boletas para todos los que quieren ir al concierto. Y ahora sí, nos vamos al debate a nombre de nuestros mejores anunciadores, como lo son el Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. Así que los estamos esperando en el Hotel Dan Carton, en la ciudad de Medellín. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas. O para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige leche colanta. Bueno, y también estamos con el Parque Ecoturístico El Salado. Ya conoces el Parque Ecoturístico El Salado de Confenalco, Antioquia, que está ubicado en Envigado. No te pierdas un hermoso espacio rodeado de naturaleza, además de vivir una aventura llena de adrenalina con tu nueva atracción, el canopi con tres estaciones y un recorrido de 441 metros. Conoce más ingresando a www.confenalcoantioquia.com.co. Y con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina, los mejores cortes internacionales, viernes y sábado, show de tango. Reservas, escríbanos a este WhatsApp, 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina, en Patio Bonito El Poblado. Bueno, estamos, además de Feria, estamos contentos, alegres, gozosos. Los que madrugaron a las 4 de la mañana no perderon el madrugón. Colombia derrotó a Alemania. Los bicampeones del mundo. Estamos hoy celebrando el triunfo de la chica, la selección Colombia que derrotó a Alemania 2x1 en el Mundial Femenino con golazo de Linda Caicedo y de Manuela Vanegas. Así que hoy es el tema que ocupa todas las páginas principales en Colombia y en el mundo. Sobre todo porque le hemos ganado, le ganamos a una selección que es muy, muy... Son bicampeones del mundo, una selección importantísima. Y lo que hizo Colombia hoy realmente nos llenó la retina, nos llenó a todos porque derrotamos a Alemania, como me acuerdo, me acuerdo cuando a Alemania le ganamos con el gol de Freddy Rincón. Empatamos 1-1. Cuando empatamos 1-1, ya se iba a acabar el partido y de esas jugautas que repiten por ahí que el pido al derrama, el bendito Fajardo, se la colocan a la derecha, Rincón, ordeñado al arquero y empatamos. Pero esta vez es ya en el extratiempo, en el alargue, en el minuto 96, cuando ya estaba sonando la alarma para culminar el partido, viene el gol de Colombia de Manuela Vanegas y realmente explotamos todo de alegría, de jubilo. Hoy estamos todos muy contentos. Vamos a ver al debate, a la polémica. Ahora sí, le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos. A ver, son tres moscas. Aquí está Don Luciano González Sequea. Buenas noches. Y vea, ese gol de Manuela, ese gol de la Ronaldinha, aparece Ronaldinho y me voy a acordar de Ronaldinho. Esos gestos que tiene, cómo amaga, cómo hace ese gol y ya tiene hablando al mundo entero. Don Luciano, buenas noches y bienvenido al Superdebate. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Quien escriba historia en Colombia, hay que felicitar. Y estas niñas han escrito una historia en el deporte colombiano, en el fútbol colombiano, en un campeonato mundial. Las muchachas se enfatizan mucho en algo, en una teoría que no es nueva en el fútbol. Que por allá en los 90, cuando Pacho Maturana comenzó el gran proceso de nuestra selección que nos llevó al mundial, se habló mucho de eso, de la unidad, de la amistad, de la barra, del grupo, donde no hay fisuras ni hay falsedades, donde todas son una sola, como los mosqueteros, una para todas y todas para una. Claro que esa teoría ya la había comenzado a imponer, no se lo reconoce, pero ya más atrás, Luis Alfonso Marroquín, con la selección juvenil de Colombia, comenzó a hablar del tema. Y ya con Pacho se hizo realidad y llegamos a un mundial. Y no sé por qué estoy escuchando a estas niñas con lo mismo. La unidad que todas se conocen, todas van por el mismo objetivo, y parece que van bien encaminadas y han hecho una hazaña importante para el deporte colombiano. ¿Ya les van a pedir que sean campeonas? Pues obvio, ¿no? Si alguien le gana a Alemania es porque tiene la aspiración de ser campeonas. Pero tampoco el día que pierda van a empezar a decir que son las peores. Vea, a propósito de barras, me estoy acordando que cuando el alcalde de Medellín, el doctor Alonso Salazar tenía un borrador de un libro sobre las barras en la ciudad de Medellín. Pero no por las barras que van a fútbol, no las barras del estadio, sino las barras. La comunidad que se une en torno a propósitos comunes. No sé si ese libro alcanzó a ver la luz pública, pero era todo un compendio de cómo trabaja una barra. Con códigos de lealtad, con códigos de convivencia, con códigos de hermandad. Y parece que esa teoría de lo que es una barra se está aplicando perfectamente en la selección colombiana femenina. Bien por las muchachas, bien por el país, pero el día que pierdan tampoco son las peores. Han hecho una gran hazaña y eso se le debe ponderar. Correcto, señor Luciano. Hay que ponderar esto, hay que resaltar lo que están haciendo. Estas chicas que nos tienen hablando del mundo entero, sobre todo por ese golazo que hemos marcado. Porque es un gol de esos trabajados, el gol del triunfo. El gol del triunfo fue trabajado. Por eso uno le reclama tanto a los técnicos, porque no trabajan los tiros de esquina. Ellas sabían, como dice Manuela, le dijo a la que se entró, póngamela usted, ya sabe a dónde. Pero en el sitio donde ella puede cabecear y donde no estaban las alemanas, unas grandotas que iban a ganar. Y efectivamente fue así. Todo eso se hace trabajo, porque los equipos, yo hablo por Nacional de Regis porque en nuestra plaza me importa cinco millonarios, Santa Fe si trabajan o no, pero aquí los técnicos tienen que trabajar la táctica, fíjate lo que llaman tiros de esquina. Diez, once tiros de esquina y no pasa absolutamente nada en los cobros acá. Entonces vea que sí se puede trabajar. Don Gustavo Osorio, buenas noches, bienvenido al debate. Y vea, ¿hay que trabajar o no? Hola, Don Rafa Gómez. No, es que esta selección demuestra que primero hay trabajo, segundo, hay orden, tercero, hay una familia, hay una mancomunión entre las jugadoras y el cuerpo técnico. Por eso yo decía en el programa de radio que me hubiera gustado que hubieran llevado una técnica que es la técnica de junior que es graduada en Alemania. Ella también nos hubiera servido en el cuerpo técnico para aportarle a las jugadoras porque no es lo mismo que a una jugadora le hable el señor Nelson Abadía que le hable una mujer y sobre todo graduada, la única mujer que tenemos como técnica graduada en Alemania que tiene licencia debe tener licencia pro supongo yo. Bueno, colega, después, después digo que esta selección partiendo de ese orden fue que nosotros le ganamos a Alemania porque eso no fue gratuito, eso no salió así de buenas a primeras ahí un golpe de suerte, no, eso es trabajo y como usted decía Rafa ese tiro de esquina, mire, si hubiera cobrado si hubiera cobrado Catalina Usme la pelota se hubiera cerrado, se hubiera cerrado, entonces por eso ellas intuyeron que aparecía Manuela Vanegas en el punto penal, en el punto preciso y por eso la que podía llevarle la pelota allá era Lacey Santos con la pierna derecha se la puso como con la mano para que cabeceara y esa Manuela Vanegas le pegó, le pegó como un fierro a eso y la arquera no la vio, ese fue el segundo gol de Colombia porque en ese momento nosotros teníamos el empate y el empate no servía y el empate con el empate estábamos cómodos pero yo sinceramente no esperaba que sobre ese último segundo del partido ya en el tiempo de reposición pues hiciéramos ese gol de Manuela Vanegas que celebramos todos los colombianos porque yo desde que comenzó el fútbol femenino en Colombia por allá a comienzos de los 90 soy un admirador porque no tenemos demasiado tiempo de trabajo no tenemos las herramientas no tenemos las canchas y sin embargo esas mujeres han salido adelante con una tenacidad única que no la tienen los hombres porque uno ve acá el orden con que juegan la la el sacrificio que le ponen los doblajes que hacen no se desconcentran nunca en el partido no dan una pelota por perdida mire que las alemanas casi siempre doblaban a Linda Caicedo y por eso no fue no tuvo demasiado tiempo la pelota y lo mismo Catalina Usme sin embargo cuando la tuvimos les hicimos daño y mire esa jugadota de Linda Caicedo que eso comienza en un tiro de esquina luego un rebote y la el rebote que dio también Manuel Abanegas después le queda a Linda Caicedo y le hizo un gol igual al de Corea del Sur que fue cuando ella toma la pelota desde la izquierda y busca perfilarse para la pierna que maneja y le dieron espacio porque ella se metió por el intérvalo de la lateral derecha y la primera zaguera central y ahí le remata siempre sobre el segundo palo y allá no llegó la portera igual que lo hizo frente a Corea cuando abrió el marcador ahora toca jugar con Marruecos y hay quienes dicen no si le ganamos a Marruecos no si perdón si llegamos por alguna por alguna azar a perder con Marruecos cosa que no espero entonces que nos que nos tendrían que hacer como 5 goles yo no estoy pensando en eso y fuera de eso Alemania todavía no le ha ganado a Corea del Sur porque es que ayer ganó ganó Marruecos a Corea del Sur algo inesperado pero si Corea del Sur no pierde con Alemania nosotros clasificaríamos así perdiéramos por cualquier marcador con Marruecos bueno perfecto o para Néstor Lorenzo que haya pensando en esto porque con esa selección de fútbol de mayores que tenemos nosotros y donde usted sigue convocando a todos esos retrecheros que se vendieron frente a Uruguay frente a Ecuador como el James y compañía que no deberían volver a vestir la camiseta después de haberse vendido 7 partidos sin marcar un gol 7 partidos sin ganar para poder sacar un técnico entonces va pensando más bien de punto ya estas peladas que nos representen porque a los varones les quedó grande y sigue pensando traernos otra vez a todos esos traidores de patria que nos vendieron por eso no fuimos al mundial por todos esos traidores de patria que por sacar un técnico se dieron el lujo de perder 6 goles con Ecuador entonces ahí está la respuesta ojalá estas peladas nos puedan representar sería fabuloso señor Velosa buenas noches don Augusto Velosa el cirujano del comentario ya hoy con este triunfo estamos al otro ya por lo menos pasamos a la segunda ronda por ahora ya pasamos a la segunda ronda don Rafa el compañero televidente es un placer saludarlos y tenés una cara de paisa hoy y estoy hablando paisa oiga oiga y te invito a frijoles pues oiga las superpoderosas como le dicen ahora a la elección colombiana de fútbol es que le ganamos en varones hace poquito a la selección alemana a la excampeona del mundo en varones le ganamos hace poco hace que en unos 3 meses en partido de soltería en partido amistoso y ahora le ganamos en partido oficial de mujeres a la selección alemana y ese golazo ese golazo por ejemplo el segundo de Manuel Abanega de Copacabana Antioquia porque la chica en el baby fútbol estuvo como arquera gracias a su altura a su estatura pero ese gol estremeció el país hoy en el último minuto como el gol de Freddy Rincón frente a las mismas alemanas hace 33 años es una coincidencia y hoy la FIFA a los pies del talento de Linda Caicedo solo el cielo puede ser su límite un artículo hermosísimo que redacta le redacta a la FIFA en homenaje a la chica colombiana es un artículo dedicado especialmente para Linda Caicedo 18 años 3 copas del mundo en un solo año campeonato mundial sub-17 sub-20 y ahora la de mayores es una revolución adolescente dice la FIFA hablando de esta chica que hace poco cumplió los 18 años así fue Rafa estamos muy contentos con esta selección falta simplemente el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol estamos presentando el super debate el juego diferente a todos en radio y televisión y hasta ahora bueno Colombia hoy que es nuestro tema para iniciar posteriormente vamos a estar hablando de Teruego de Nacional que jugó anoche en el Atanasio Viral y ganó ganó su partido dos goles por uno frente a Jaguárez pero el juego el juego el juego el evolucionamiento táctico y Medellín que debería haber jugado con el Santa Fe hoy va a jugar el partido el día miércoles en Bogotá de estos temas vamos a hablar enseguida la bienvenida es ahora a don Juan Diego Arroyave que del juego también tiene un análisis de lo que ha sido hoy el triunfo de Colombia frente a Alemania Juan Buenas noches Rafa saludo para usted para todos los televidentes y si me parece que esto obedece al trabajo que se ha hecho con el proceso formativo con las chicas en el fútbol femenino en Colombia y ahí se están recogiendo los frutos de todo este trabajo que se ha puesto con mucha seriedad y han tenido algún respaldo sobre todo de la empresa privada para poder sacar adelante muchos de esos clubes ni la estatura la talla como se maneja esto en el fútbol que si no mide cuatro metros no sirve la talla que tienen las alemanas es una cosa impresionante y ni así pudieron con las colombianas porque pudo más el amor el querer sacar adelante un país como este en el tema del fútbol femenino que la misma garra teutona en ese compromiso y ahí estuvo la respuesta en la cancha se refleja todo que bien por las chicas superpoderosas como se les dice que han hecho quedar en grande en Australia en el mundial el fútbol colombiano de todas maneras en lo individual destacar sí que siguen siendo una gran protagonista esta linda Caicedo sigue siendo ojo que está entrando una Ali están de las de las importantes de la selección esta muchacha Ramírez la número nueve la delantera que hoy fue fundamental Aira Ramírez ella en ese en ese juego sobre todo de fortaleza fue la que más se igualó con las alemanas y por eso fue importante en su fútbol y todo eso hay que abonárselo a un trabajo de grupo un trabajo de querer sacar adelante una divisa y el premio en este triunfo importante frente a Alemania bien por Colombia que está dando que hablar en la selección femenina bueno estamos presentando el super debate saludo en la mesa de la polémica del debate de esta hora Don Elkin Lavó Lavó y el puede ser que madrugada usted que le quedó encantado con la madrugada claro hola Don Rafa Gólez saludo muy cordial para ustedes compañeros televidentes internautas abrazo rompecostillas y un día no habitual para madrugar pero madrugué mi abuelita me dijo usted que está haciendo a esta hora mi hijo a para el baño yo no voy a ver la selección colombiana de fútbol a las 4 de la mañana claro y me vi un muy buen partido del equipo colombiano y sobre todo como es la vida hombre yo sigo insistiendo que este tipo de resultados hacen que la dirigencia en nuestro país no sé si a regañadientes porque muchos y es normal prende más televisores si es más comercial el fútbol masculino deben seguir apoyando el fútbol femenino en nuestro país porque no solamente hay participación muy buena de Colombia en torneos internacionales sino de clubes y el campeonato colombiano de las damas es muy bueno es que miren que ya hemos visto finales con estadios llenos hace poco estuvo independiente me llenen una final y llegaron 40 mil espectadores esta niña Manuela Vanegas la disfrutamos aquí porque comenzó en formas íntimas la que marcó el gol yo diría más importante de lo que lleva este campeonato para el equipo colombiano un gol de cabeza como dice usted don Rafael en la táctica fija marcando diferencia paréntesis hemos visto partidos en el Atanasio con 15 tiros de esquina y ni una opción de gol y aquí en todo el corazón del área la chica cabecea marca el gol por parte de Colombia la victoria que sabe más sabe mejor porque fue precisamente en el último suspiro en el último minuto o segundos del partido esta chica inició en formas íntimas el club más importante en la historia del fútbol aficionado en Colombia pasó en Vigado se disfrutó aquí en Antioquia con el Deportivo Independiente Medellín Real Español y actualmente está en el equipo de la Real Sociedad hombre es cierto lo que dice mi compañero Luciano pasito pasito lo que pasa es que empezamos pegando con pie derecho porque ganarle a uno de los equipos más importantes del mundo no solamente en fútbol masculino sino femenino claro que nos puede generar mucha esperanza ahí está la inteligencia emocional de estas niñas y de los técnicos para decirles vamos bien se le ganó Alemania pero se puede más y se pueden lograr varias cosas señores dirigentes ahí están las chicas de Colombia que marcan diferencia me imagino cuando lleguen aquí los homenajes las medallas porque así son muy merecidos sí claro muy merecidos pero muy bueno que cuando vayan a salir y cuando necesiten el respaldo no solamente las damas sino cualquier deportista los tengan de la dirigencia pública y de la dirigencia privada que no solamente se acerquen cuando estén aquí con el triunfo porque aquí recientemente una selección eliminada la llegaron y le sacaron un carro de bomberos le hicieron de todo de acuerdo a eso don Luciano ¿qué conclusiones tiene usted a esta hora de Colombia? va por buen camino va en un buen proceso para dicha de Yesurumi y compañía que allí están sacando pecho y siendo los primeros cuando ellos saben perfectamente que moralmente están muy impedidos para dárselas de Gardel ahora cuando le han dado tan poco respaldo al fútbol femenino el camino va bueno las muchachas están concentradas están metidas y sobre todo están unidas para sacar la cara por el país conclusiones y las mujeres tienen derecho tienen todo el derecho porque si no supieran jugar fútbol si no hubieran aprendido si no hubiera talentos como Linda Caicedo como Catalina Unme y la mayoría de jugadoras de Colombia que saben con la pelota nosotros diríamos otra cosa y a nivel mundial pero es que las mujeres juegan igual o hasta mejor que los hombres en algunos momentos así que los que acá en Colombia y hay periodistas y hay mucha gente que le ha bajado el pulgar a las mujeres diciendo que las mujeres no deben jugar fútbol creo yo que deben cambiar de opinión deben estar cambiando de opinión después de estas grandes presentaciones porque no solamente esta selección la selección sub-17 encabezada por Linda Caicedo porque ella podía jugar por la edad llegó a la final contra España no se les olvide en la India a una final de un mundial lo que no ha pasado con los varones conclusiones han pasado tres mundiales perdón han pasado dos mundiales 17 y sub-20 con calificaciones grandísimas para Colombia Rafa y siempre decimos ya es hora que el campeonato colombiano dure al menos nueve meses o diez meses el campeonato femenino pero apenas de tres meses antes es que salimos adelante con estas chicas es un milagro lo que están haciendo las chicas colombianas con un torneito de apenas tres tres meses y medio Rafa esperamos que ahora sí para el siguiente año tengamos los nueve o diez meses de campeonato es que es la demostración que se hace de todo el proceso que se lleva con las chicas en el fútbol colombiano en todo el proceso formativo conocemos en el centro del país academias clubes independientes que trabajan con patrocinios privados y hacen un proceso importantísimo con estas niñas para que lleguen a estos niveles la disciplina que tienen en todo el término de juego es palpable y latente como lo demostraron en frente a Alemania estamos de acuerdo es que tienen las bases y es que de sus equipos de origen tienen precisamente ese trabajo ya llegan al fútbol profesional y han tenido muchos inconvenientes precisamente por la organización del fútbol colombiano y voy a adicionar algo de lo que han anotado mis compañeros miren que curiosamente dicen que las comparaciones son odiosas pero es bueno tener puntos de referencia hay jugadores colombianos los chicos de mucho nombre van al exterior y poco hace no sé si es que les pesan los frijolitos de estar aquí pero muchas de esas niñas linda caicido y compañía están en el fútbol del exterior y están marcando diferencia de una vez tienen la inteligencia emocional a flote y no solamente rinden en la selección sino en los equipos internacionales punto a favor también y como no se puede ser injusto siempre que sale de fútbol femenino tenemos no debemos tenemos ajá que recordó a margarita sí señor a liliana zapata a formas íntimas entidades que han sido impulsoras permanentes de esta actividad sí porque cuando cuando se dan los triunfos se sube todo el mundo yo lo dije ya yo lo había visto ya yo lo sentía pero estas mujeres como doña margarita que es que la apellida de margarita se volvía la apellida de margarita martínez margarita martínez la pionera del balompié femenino en antioquia liliana zapata la gran entrenadora y la familia de formas íntimas que no les ha negado nada a las muchachas esta gente también tiene son los primeros que tienen que reclamar su crédito a la hora de hablar de las muchachas en el fútbol le faltó una liliana rendón claro que fue la primera es del consejo es del consejo es familiar de la gente de formas íntimas bueno muy bien de todas maneras esperamos porque a comienzos de años salió el presidente Petro y salió por aquel entonces ministra del deporte María Isabel María Isabel Urrutia y la vicepresidenta a dar lo base y quedaron de que iban a apoyar necesitamos que las mujeres tengan campeonato todo el año como lo tienen los hombres pero tres necesitos de fútbol y que y después que hacen esas niñas es hora ya entonces que el gobierno le mete el diente al trabajo una propuesta que bueno serían partidos preliminares que ya no se ven en los estadios de las damas en el Atanasio Girardot en el Campín me gustaría porque es una forma de que los la gente de nuevo comience o vuelva a ir temprano a los estadios y encuentre un espectáculo de gente que se va dos horas antes de un partido a chuparse el dedo no y lo pueden y lo pueden programar por una razón porque hay campeonato femenino entonces en el momento en que se esté desarrollando ese campeonato que ahora terminó terminó y ahora se sigue en la Copa Libertadores de América entonces que se realicen esos partidos como preliminares que se programen bueno vamos a hacer la pausa ya regresamos con ustedes para hablar de Atlético Nacional su triunfo frente a Jaguars permiso estás viendo el superdebate estás viendo el superdebate estamos presentando el superdebate aquí a través de Teleantioquia emociona anoche Nacional en el Latanasio derrotó al equipo de Jaguars no estaba complicando Jaguars Nacional se estaba complicando solo pero al final inició con un gol del Ingeniero Duque bonito gol y después empata el partido el equipo de Jaguars y al final cuando estamos en el minuto de ellos para terminar los 90 reglamentarios porque siempre era larguen viene el gol de Atlético Nacional de Asprilla que había entrado hacia pocos minutos y le dio el triunfo Atlético Nacional a veces lo importante no es como de juega sino ganar ganar y Nacional ganó o que opina usted del triunfo señor González exactamente lo que usted acaba de opinar lo importante ayer hoy mañana y pasado es ganar y ganó con muy buen criterio me parece el técnico decidió darle descanso a ciertos jugadores porque tienen un compromiso que no admite vueltas un compromiso que no admite de 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 una vez un compromiso de Copa Libertadores porque Nacional está en Copa Libertadores todavía no lo han eliminado todavía así alguno manifieste en el deseo abierto de que los van a eliminar todavía no lo han eliminado me parece con muy buen criterio que el técnico de Nacional haya dicho voy a darle descanso a ciertos jugadores y voy a ponerlo juvenil porque es que el campeonato colombiano te da plazos el partido con Racing no te da plazos el partido con Racing te equivocas y te fregaste no te da plazos con muy buen criterio escogió una nómina liviana si se quiere frente a un equipo que también es liviano en Colombia porque con el con el respeto que me merece Pompilio Páez Jorge Ríos Humberto Sierra amigos entrañables el equipo el equipo de ustedes es liviano el equipo el equipo de Jaguares no es la gran cosa del balompié colombiano no es la gran cosa y Nacional se complicó claro que se complicó se complicó porque le cometió el error que siempre comete se toma la ventaja y se cree que ya se ganó el partido cuando el minuto uno se mete se mete el primer gol se cree que el resto del partido ya es paseo y no es así ese es un error que tienen que ir corrigiendo en Nacional esas ventajas que se toman y después como que se relajan ya ganamos tranquilos no 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 ganaron el partido bien no bien ganado aceptablemente ganado importantemente ganado porque en el fútbol lo importante es ganar los cómos es para los pseudo técnicos tácticos estratégicos que saben más de otras cosas que de fútbol no hay no chicanear y hacer las de café con leche y no han ganado nada en sus vidas deportivas y a la gente que ha ganado como Nacional la critican a toda hora entonces lo importante es ganar se cumplió con la premisa se cumplió con la premisa de ganar y ya pasada esta página a enfocarse en lo que viene el próximo jueves frente al equipo de Racing si señor es que el jueves va a ser el partido a las 5 de la tarde de Racing 7 a las 7 estaba mirando acá a las 7 de la noche empezamos a las 5 de la tarde la transmisión de radio el partido es a las 7 de la noche Nacional Racing de Argentina Copa Libertadores primer partido acá después allá estos son mata matas no hay de otra que opina usted del juego de la noche señor Osorio yo tengo otro concepto del fútbol eso de que solamente hay que ganar o ganar no 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 el hincha va al estadio a que su equipo aparte de ganar le dé algo más le dé algo más después de haberse soportado al patrón en la semana al jefe ahí encima pasándole memos y demás estresándolo entonces el hombre se siente en la tribuna y quiere ver algo más que un resultado que el equipo juegue bien que por momentos tenga la pelota que haga cosas para que la gente se distraiga también hermano la gente va al estadio a divertirse no a sufrir y ayer Nacional en el segundo tiempo hizo sufrir mucho a los hinchas pues yo escuché todos los hinchas hermano que pasa pues hermano cuando vamos a jugar pongan huevos escuchaba desde la tribuna hermano entonces a esta hora ya vamos a disfrazar toque porque Nacional gano tampoco el hincha no salió feliz del estadio para que seamos claros por eso los eliminan de las competencias internacionales por eso son de las competencias internacionales por jugar bonito por jugar bonito a tu oído para que me digas que están gritando los hinchas que gritaban los hinchas la voz que gritaban para salir campeones hay que poner el partido en ese momento empatado que dijeron después cuando ganaron que dijeron después cuando ganaron en ese momento el partido estaba empatado por eso porque usted juega tan bonito distraen a sus hinchas no ganan nada por eso es que no ganan nada por eso es que salen internacionalmente a ser papelones por eso porque se dedican a jugar bonito a desestresar a sus hinchas y yo no sé si las hinchas están contentas sin ganar de la montaña que está mal y el tipo tiene que meter a la de son muy importantes están eliminados de todo porque juegan muy bonito visto vete oiga las palabras de Tita Rica a usted somete al rival hay que someter al rival hay que desestresar esas palabras son confiadas maldadas precisamente esa ha sido mi crítica para los directores para los directores técnicos que ha tenido Medellín que dicen una cosa predican una cosa como el señor David González cuando decía que iba a enamorar y que el equipo o que el hinchado no iba a hablar eso no lo hace nadie eso no lo hace nadie y en donde se terminó eso no lo hace yo escuché oiga y ahora me da también para hablar del señor Alfredo Arias porque él dijo yo si quiero ganar pero poner algo más me interesa el cómo él lo dijo en una rueda de prensa si ustedes escucharon bien me interesa el cómo me interesa el cómo si que gane el cómo como está ganando hasta ahora con el cómo listo como ganó ante el equipo internacional de Puerto Alegre y como acabó de ganar ahorita 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 que los eliminaron de la Copa Sudamericana con el cómo dejaron llegar bueno con el cómo y con el cómo sometiendo es que sometió el rival ¿cómo quedó el partido? 1-0 por 10 1-0 por 10 vamos a chutarle la bola al cirujano bueno mire ayer Amaral tuvo muchas razones muchas cosas por ejemplo dice el proceso para tener a la gente jugando buen fútbol es un proceso largo no es fácil y menos con gente tan joven pero por supuesto es un lujo con estos chicos ganar ganar es un lujo para estos jugadores Amaral nos lo encontramos constantemente en todos los partidos de Río Negro él iba a ver los trabajos de Lucas hay que decirlo así sí señor iba a ver los trabajos de Lucas y Amaral y Amaral no vas a aplicar nada de eso bueno iba a ver iba a ver los trabajos de Lucas cuando le ganó a todos en la serie todos contra todos Río Negro ganó y era el equipo sensacional que Río Negro bueno pero William Amaral decía una cosa ya me decía Río Negro la lectura la lectura la lectura la lectura la lectura pero deja hombre deja hablarme el cambio a mí decía Amaral decía Amaral la lectura del jugador colombiano es muy deficiente y eso es lo que tenemos que luchar y le manda un mensaje Amaral a todos los técnicos de ediciones menores en Colombia hombre el jugador colombiano es rico técnicamente pero en el tema de la lectura del juego estamos muy deficientes y esa es la lucha que tenemos con estos jóvenes en Atlético Nacional precisamente cuando todavía estaba con la autor y como asistente técnico de todas maneras por supuesto lo importante es triunfar así sea en el minuto 94 mi estimado Rafa sí pero no solamente es un problema de los jugadores de los técnicos también porque en la hermenéutica del partido los técnicos demuestran aquí estamos cansados de verlo no saben leer los partidos no saben interpretarlos por eso comenté tantos errores se equivocan en los cambios yo creo que también los técnicos también tienen que analizar cómo ellos tienen la interpretación del juego señor Juan Diego cómo vio al verde anoche Rafa se ganó y es muy importante de todas maneras el tema del juego va cumpliendo con el proceso que le pide la gente de la actividad nacional al técnico tener los juveniles en competencia y ellos paulatinamente van tomando el nivel van llegando a entender lo que el técnico quiere lo de Amaral él se ha mostrado un poquito preocupado ya ha dicho que se han ido muchos jugadores y que le va a tocar trabajar con una base que no está tan fuerte para poder enfrentar el torneo sin embargo él está tratando de hacer un trabajo para mantener un equipo sólido de qué hablar y lo más importante que gane ayer contra Jaguares aprovechó errores defensivos del equipo de Jaguares aprovechó que Jaguares no es la gran panacea para mantener un resultado y dio oportunidad para que reaccionara nacional y terminando el partido en tiempo de adición consiguiera el gol del triunfo esos tres puntos importantísimos y lo mejor y lo mejor es que se va haciendo el proceso con los jugorines como lo exige pero hay que ajustar muchas cosas más de don un técnico que no se queda dormido en el banco de suplentes del equipo atlético nacional y que aunque no tiene mucha materia prima en nombres porque nacional este semestre y es más lo decía en la transmisión del día de ayer mirando la nómina de alternantes de nacional yo diría que la nómina en costos el valor de cada jugador más barata de los últimos años mucho pelado no solamente titulares sino alternantes de este atlético nacional pero lo que quieren los directivos ah otra cosa que se me olvidaba hombre llegaron 15 mil personas al estadio si me antojo una asistencia aceptable porque en cualquier cancha del país no creo que haya una afición que lleve 15 mil pero para lo que es nacional se quedó corto pero hay que entender también es que la gente pone un trapo en el estadio y hay sancha y como es la vida algunos hinchas o que ha habido racismo en contra de él vea señor Benjamín sabe quien le dio la victoria nacional ayer un morenito como es la vida un morenito le dio la victoria al equipo verdolaga así que no hablemos de racismo que hay mucho gore de nacional que hay que valorar pero ustedes algunos no valoran esta inmensa afición que tiene Atlético Nacional bueno correcto al final del juego los hinchas de corazón de Atlético Nacional se expresaron sobre el triunfo del verde 2 a 1 sobre Jaguar los hinchas de corazón hablaron así al final del juego con Don Elkin la voz voy a saludar al hincha de corazón el hincha del equipo Atlético Nacional que llegó al estadio ganó Atlético Nacional dos goles por uno que dice el hincha de corazón eso el partido me pareció que eso parejo los primeros 80 minutos fue un partido muy diputado nacional tenía la ventaja pudimos ganar pero nos confiábamos siempre nos confiábamos y pasan estos resultados que nos tienen a lo último con esa incertidumbre ¿de qué piensa el partido joven? ¿es que su papá no va a dejar hablar? no que el partido fue bueno el primer tiempo pero el segundo tiempo se quedó el equipo y no y metimos ese juego en el minuto 90 y ganamos ¿cómo se llama su papá? Rubén Rubén hola Rubén ¿el partido qué hombre? alguien no la verdad un partido muy regular yo no entiendo la verdad nacional que es lo que pretende juegan por fuera y colocan los merrugadores y juegan acá y colocan los juveniles yo no sé qué hora le quieren ¿no quieren que el público vuelva al estadio o qué? es la pregunta vea el hombre increíble Verdolaga opinión opinión no excelente estuvo duro estuvo duro una parte se puso complicado pero nos dieron el título el triunfo que era lo importante ¿qué dice del partido? pues su gol se puso el segundo tiempo se puso horrible una parte pero ese gol despertó a mucha gente que ya estaba dormida vea los niños Verdolaga se acerquen hacia aquí señor camarógrafo y el partido ¿qué? muy bueno sí ¿y usted qué dice el partido? fue fue muy bueno por lo menos pudimos ganar eso choquela ¿usted qué piensa? que fue muy fue muy bueno nacional oiga ¿usted quién le hizo la rayita ahí? un peluquero un peluquero claro no va a ser el carnicero opinión bien soy enreñido pero nacional es para que golee joven oiga usted parecía el que hizo el gol de nacional a las prillas igualito igualito ¿el partido qué? super lo ganamos lo logramos ganar y pues a seguir toda la liga ¿y usted qué piensa el partido? no pues muy bien por lo menos lo logramos ganar y no muy bien ¿tenés cara de científico? venga para acá jovencito que Dios lo bendiga ¿el partido qué? no lo vi muy bien lo vi muy bien me gustó mucho ¿usted qué dice el partido? bien ¿sí? sí ¿y qué dice el padre? excelente excelente hoy nacional ganó y vamos pues a recuperar el nivel muchachos vea esto se llenó de niños qué bonito nacional ¿qué? ¿nacho ¿qué? bien ¿sí? sí ¿usted qué dice? no vi el partido muy bien muy bueno le presento un amigo para que lo invite a la feria de las flores dígale ¿vamos a ir a trobar? no ¿trobar no? sigo saludando a los hinchas de corazón en la información del gran equipo de Rafa Gol ¿y el partido qué? la verdad pues le faltó un poquito nacional afortunadamente se ganó pero le faltó un poquito claro que sí ¿usted qué piensa? no era era para ganar por goleada contra Aguárez pero lamentablemente no se dio el resultado a mí pues que Dios lo bendiga ¿qué piensa? buenas noches primero que todo el partido estuvo bueno se ganó pero le faltó más el equipo le faltó más le faltó más vea vienen estas tres damas ¿ustedes a qué me van a invitar en la feria de las flores? ¿ustedes a qué me invitarían en feria? a un guarito a un guarito a cabalgar la cabalgata es muy buena también oiga ¿le gustó nacional? claro ¿por qué? pues ¿usted qué piensa del partido? no pues ahí ¿sí? vayan con Dios vea aquí van llegando estos hinchas de Atlético Nacional Verdo Lagas joven ¿a usted quién lo peina? ¿a usted quién lo peina? compañero ¿el partido qué? bien bien aquí voy a terminar con esta hinchada maravillosa esta hinchada del equipo Atlético Nacional extranjeros vienen game partido bueno mucho bueno ¿le gustó el partido? très bien feria de las flores en Medellín gracias ellos son extranjeros pero usted no es extranjeros usted es por aquí de la toma no aquí de la toma no de aquí es de las 70 de las 70 vea que hinchada tan maravillosa tome ahí el primer plano para los hinchas de corazón hinchas de Nacional señores aquí terminamos con ellos los hinchas de corazón Rafa va a innovadísimos por bueno los hinchas de corazón final con la victoria del cuadro verde blanco esta pausa ya regreso con ustedes permiso estás viendo el superdebate estás viendo el superdebate hay muchos motivos para tomar leche colanta por ejemplo hay recetas que pueden o que 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 puedan muy cremositas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno para otros si es del campo colombiano es bueno cuál es tu motivo por su excelente calidad elige leche colanta llegan las vacaciones de mitad de año y con ellas toda la diversión del parque los tamarindos de confenalco antioquia a sólo 15 minutos del túnel de occidente en la vía hacia san jerónimo disfruta de toboganes río lento carros chocones y muchos muchos más conoce más ingresando a www.confenalcoantioquia.com.co Rápidamente para el cierre Luciano No seguir trabajando mucho porque no estoy diciendo que Nacional es la perfección necesita mucho trabajo y seguramente se irá a hacer para el cierre bueno Medellín Medellín acaba de contratar el mejor arquero del fútbol colombiano y por hoy golpe de opinión esperamos que rinda como lo hizo en los equipos en donde ha jugado especialmente en un equipo chico como Alianza Petrolera que fue clave para llegar a las finales José Luis Chunga bienvenido también llegó el uruguayo Joaquín Varela y es posible que esta semana también llegue Luis Manuel Orejuela lateral que está en el fútbol brasileño de Medellín por confirmarse tres noticias Jairo Moreno quedaría libre pero está lesionado lo prestarían al Medellín de México lo otro lo de Luzernay Vázquez que iría para el Huila el segundo arquero del Medellín y lo de Luis Manuel Lorejuela del Sao Pablo que está prestado al Ceará podría ser lateral derecho del Medellín jugadores de selección Colombia cruza Jairo Gremio de Nacional perdón me preguntamos al directivo del Nacional noticia oficial Víctor Cantillo le están dando como un hecho que viene para Nacional dice nos encanta el jugador con Intias no lo prestó Rafa Carrascal del Cerro Porteño me dice no señor no es factible estamos buscando un seis que haga también de ocho la noticia de todas maneras con todo lo que ha pasado y este triunfo de Nacional lo importante es que ahí le da viento en la camiseta para un compromiso importantísimo esta semana por Copa y el Estado de América a propósito de Independiente Medellín que nos dieron el cambio para la ronda de Medellín y les contamos que se acaba de despedir de sus compañeros Luis Manuel Orejuela se despidió de sus compañeros del Ceará se acaba de despedir y ya Medellín negocia con los dueños de su derecho San Pablo para que llegue al equipo es un lateral y eso necesita Medellín defensores bueno voy a dar nombre rápidamente de ganadores porque no alcanzo a hacer el sorteo por cuestiones de tiempo así que vamos a rápidamente ya me escriben acá de ganadores Andrés Upegui del Barrio San Germán tres personas del programa Javier Jiménez de Robledo toda esta gente que ganaron boleta para ir al concierto pidieron que les tuviéramos de vuelta Gustavo Gallego Andrés Montoya Estefanía Gallego Juan Montoya Yolanda Galeano Henry Posada Paula Giraldo Miguel Balbuena Estefanía Giraldo Halen Berrío Carolina Pineda Cristian Álvarez Estos ganaron quedan en la lista voy al cierre con vitrinazos bueno esta semana el cumpleaños muchas gracias por las felicitaciones que recibí todo el mundo también del cumpleaños de mi hija Ariana que cumplió años este viernes los siete añitos bendiciones también tengo para la familia madrid para Germán para Ana María y Emanuel Germán Madrid compañía para Ceci Violín una streamer mexicana que desde Guadalajara Jalisco no escucha para Santiago García Suárez en Australia para el padre Néstor y Gustavo Gómez en Bello buena suerte a don Conrado Giraldo en su intervención quirúrgica de mañana y para Juan Pablo Herrera en su cumpleaños para la familia Piñeres Piñeres que está por acá en Medellín disfrutando de la feria de las flores que siempre nos ve para la familia New Earth de Colombia para el mundo para los de Loreto que también siempre están en sintonía del programa y también para quien estuvo en la tribuna roca Luis Octavio El Ormeño Gómez bueno en Río Negro para Fabio Gómez Diana María Mejía Hugo Castaño León Darío Orozco Gregorio Arjuela y Fabio Antonio Ríos para Jorge Londoño está repotenciado en este 2023 para Freddy Zapata en Buñuelos para hincha del Medellín para Alex Gómez también hincha del Medellín en el barrio Florencia para Viviana desde España hincha de Atlético Nacional y para la niña Luciana para mi amigo Ragnar hincha de Atlético Nacional don Guillermo Calle Eider Monsalve que ya está en Manrique con su señora esposa don Sebastián Agudelo igualmente Andrés Moreno en el municipio de Bello bendiciones para ustedes y a la feria en paz bueno y cierro también tengo vitrinazo aquí para el Chori en la alcaldía del municipio de Bello para Hugo Jiménez el hombre de Gorras Curazao y desde luego para toda la gente del municipio de San Félix esta mañana estuvimos en San Félix ahí disfrutando de las fiestas del sol ¿cómo se llama? de Quintasol de Quintasol estuvimos muy bien mandaron toneladas de saludos para todos a ellos muchas gracias así que llegamos al cierre del espacio si Dios lo permite el miércoles en el programa con Fernando Zapata de Amen están entregando boletas los que quieran ir al concierto porque hay concierto el sábado el domingo y el lunes en el Atanasio Girardot así que a todos los estamos esperando feliz noche para todos recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormir porque solo tú Dios me hace vivir conviado Dios les bendiga permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para que no en la madre es amém que lo dude ap pruebe mi perdón y ah pic 10